La muerte de José Alberto Enríquez Báez Mejor conocido como El Niño de Oro, durante un jaripeo realizado en San Isidro, Huilotepec, municipio de Atlixco, Puebla, su padre, Gerardo Enrique Estapía, aseguró que su hijo decidió dejar la escuela para dedicarse a su pasión, montar a los toros. Él no quiso estudiar, era rejego, rebelde y se adentró en este deporte, vicio o como le quieran nombrar, y en la escuela ya no lo querían porque era muy hiperactivo, lo tuvimos durante dos años con psicólogo, dijo el señor a la página Fuego en el Rodeo durante el funeral del joven, cuyo video de su muerte se viralizó en redes. En una grabación difundida por Adicción Jaripellera en YouTube, se observa el momento en que José Alberto se persigna antes de montar al toro, que en una de las suertes lo arrastró y finalmente lo embistió. Él siempre se persinaba y siempre que salía le decía a su madre, si estaba su madre o si estaba yo a mí, los amo, decían, los quiero mucho, voy a salir, dice, Dios te acompañe, sí, regresaba a mí, pero esta vez ya no va a regresar, ya no. El padre del niño de oro aseguró que no es su voluntad de mandar a alguien por la muerte de su hijo, pues consideró que él murió en su gusto y es lo que puede compartir. Ganó varios premios, mucha gente lo conocía también como el rey de los torneos, y a lo mejor se lo creía, pobre de mi hijo, agregó, mientras cargaba cuadros con fotografías del adolescente. Finalmente comentó que hace unos días, cuando estaba enfermo y muy grave, casi en agonía, José Alberto se acercó a él para decirle, Papá, no te muevas, yo necesito de ti, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién?